qué tal amigos y amigas soy Dujania Campos de Nails Garden Designs bienvenidos a este su canal, hoy es jueves y les invito a esta colaboración con mi hermanita Carolina de Castro Nails, les invito a que pasen a su canal se suscriban, compartan, activen la campanita y que le dejen su comentario pues hoy estuvimos realizando un diseño de efecto tintas desteñido esta es una técnica que sacó, o bueno se la vimos a Melissa Rocha y bueno tratamos de recrearla a nuestra manera bueno aquí voy a estar poniendo una capa de Top Cow Mate y lo que voy a estar realizando luego será aplicando las tintas de alcohol pero bueno, como lo voy a hacer, no voy a estarlas aplicando directamente en un principio no quise hacerlo así pero mis tintas en realidad no son muy fuertes en color porque son hechas, no son tintas de fábrica entonces en realidad los tonos son un poquito bajitos y luego si las apliqué directamente en la uñita y pude lograr la intensidad de los colores que yo quería entonces bien, se supone que debemos agarrar y pasarla así esa uña me encantó como se veía así y después le metí el amarillo y dije ay mejor lo hubiera dejado como estaba pero bueno, entonces no importa lo que necesitamos es que agarre esa tonalidad de tintas y luego viene la parte bonita, interesante porque me gustó muchísimo esta técnica es un poquito laboriosa en el sentido de que hay que agarrarle este, el toquecito para poder hacerla como uno quiere entonces bueno, aquí estoy aplicando en las otras uñitas las tintas y bueno ya ven que está en realidad fácil que lo podemos hacer muy muy fácil es la aplicación de las tintas y ir dando tonalidades esperando como que se sequen un poco y las barriendo para que nos den esa fusión porque es una fusión no vemos las tintas esparcidas pero como generalmente las trabajamos entonces bueno aquí estoy con la última uñita porque es un set de tres uñas y bueno simple y sencillamente lo que hago es como peinarlas para que se mezclen entonces bien las dejo que se sequen y luego regrese a hacer ya la técnica como se debe entonces que vamos a hacer con un pincel este, que nos favorezca que nos ayude a limpiar lo vamos a hacer con con alcohol para este, limpiar la zona que nosotros queremos hacer entonces bien aquí yo voy a estar utilizando este pincel que tiene esa es como una punta y pueden ver como se va limpiando conforme yo voy pasando entonces aquí yo voy a empezar a hacer mi diseño en realidad la técnica es fácil pero hay que agarrarle el toquecillo porque si no en realidad queda como no queda como como despintado como debería de quedar entonces hay que tener un poquito de paciencia para poder hacerlo a mi me encantó simple y sencillamente como se veía así yo dije bueno yo dejaría las uñas este que esa puede ser otra opción así y pasarle el top coat y se ven hermosas pero bueno parte de la técnica es perfeccionar luego y hacerle un poco de detalles más para que se vea bien resaltado el tema del este del desteñido entonces bueno aquí yo aparte de esa florcita hice un corazón y luego voy a estar este haciendo otro corazoncito arriba y eso que oyen son doña Vicky y doña Sofía este discutiendo discutiendo digo yo bueno este aquí estoy tratando de hacer este otro corazoncito todo depende del alcohol que utilicemos o del material que utilicemos después cuando ya empecé a editar el video se me ocurrió dije bueno habría que probar este con acetona a ver que tanto borra si borra mejor que el alcohol o con monómero porque el monómero a veces nos ayuda también a esparcir entonces pensé que pueden ser opciones para hacer la limpieza y que el diseño todavía quede un poco más definido pero sin embargo me gustó mucho entonces bueno aquí estoy con la segunda uñita y luego en algún momento me voy a hacer el término del diseño para que el video no se me hiciera muy muy largo pero pueden ver lo bonito que queda a mí en realidad esta técnica como les repito me gustó muchísimo y el resultado final fue espectacular a mí me gustó demasiado entonces bueno aquí están las tres uñitas pueden verlas ya con los diseños y ahí es donde les digo que podría podría dejarlas así bueno con painting gel y un liner estoy haciéndole apenas unos toquecitos con el painting gel definiendo los pétalos definiendo las figuras para darle un poco más de realce como les digo si por mí hubiera sido las hubiera dejado así pero la idea es probar la técnica tal cual y en realidad me gustó muchísimo pero me gustó más haberlo hecho haberla dejado así entonces bueno lo que pasa es que les da un poco más de realce aquí yo no les he puesto el top co entonces qué es lo que pasa que al final cuando yo les pongo el top co quedan como encapsuladas y se ven todavía como más brillantes y me encantan pasen a la caja de descripción donde está el link de mi hermanita Carolina de Castro Nails para que pasen y la saluden compartan suscríbanse activen la y vean las bellezas que ella hace en el canal de Carolina van a encontrar muchísimo muchísimo contenido muy interesante aquí pueden ver voy a llevar a curar a lámpara vean esta me encantó y bueno muchísimas gracias por llegar hasta el final del video que Dios me los bendiga me los acompañe nos vemos en un próximo videito bye uh 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 Gracias por ver el video.